Mateo 16, del 13 al 20. Tu identidad y tu misión. Lo primero es, ¿quién dicen que soy yo? Vos sos un poco de todo lo que has sido. También sos un poco de ese ideal que vos quisieras llegar a ser. Sos un poco también de este presente que te toca vivir. Esto es lo que construye tu identidad y es lo que te hace ser. Mirá, yo soy un poco de ese Luis Criado por una madre que estaba enferma siempre, desde que yo era pequeño, y tenía que atenderla desde chico como era. Soy también un poco de ese papá que vivía trabajando para darnos buena vida. Soy un poco de ese Luis que desde los 13 años salía a laburar, a trabajar, para ayudar a mi familia. Soy también un poco de ese Luis que vio desde afuera a la iglesia, porque también he vivido la situación de que un cura trate mal a mi mamá, por no ir a misa el domingo. Soy un poco de ese Luis que dudó de si seguía o no en el sacerdocio, porque había cosas que me lastimaban y me herían dentro de la misma iglesia. De todo eso soy un poco. Vos también sos un poco de cada momento que marcó y marca tu historia, tu vida. Todo eso te da una manera de mirar a la propia vida. Incluso, ¿sabés qué? Hace tu identidad el sacrificio de muchos. El de tus papás, por ejemplo. Mirá, recuerdo cuando mi vieja decía que no le gustaba el dulce de batata, desde chico. Y me crié pensando que el dulce de batata no le gustaba a mi vieja. Hasta que unos días atrás compré dulce de batata y estaba comiendo solo delante de ella. Entonces me dijo, eh, convidame un pedacito que quiero comer. Y yo le dije que no, porque yo sabía que no le gustaba. Me dijo que sí, que sí le gustaba. Y entonces le dije, ¿pero cómo? Sí, lo que pasa es que cuando éramos chicos, cuando ustedes eran chicos, no alcanzaba para todos. Prefería decir yo que no les gustaba. Que no me gustaba. ¿Para qué coman más ustedes? Bueno, ¿sabés qué? Tu identidad es parte también del sacrificio de otros por vos. Y lo tenés que tener presente. Pero hay un segundo punto, revelado. Mirá, creo que hoy nos toca enfrentar como iglesia una cierta divergencia entre asistentes y discípulos. Hay personas que solamente asisten a la iglesia. Y hay personas que son discípulos en la iglesia. Y creo que hoy tenemos muchos católicos que no son cristianos. Y no te lo estoy echando como culpa, ¿no? Es decir, tenemos gente de cultura cristiana, católica. Gente que asiste al templo, que va a la iglesia, que pertenece a grupos parroquiales, instituciones, movimientos católicos. Pero que no tienen una entrega total a Cristo. Y no me estoy refiriendo a que estén metidos en la iglesia todo el día. No, no, no. Es ser una opción de vida por Cristo. Es sentirme como cristiano. Entonces, en vez de hacer una opción por Cristo, hemos tomado a Cristo a nuestro mundo, a nuestro sistema. No me refiero al mundo de luz, de joda, de ahí, de acá, de allá. No, al mundo del consumismo, del egoísmo. Perdón, aquí la palabra joda no suena mal, suena a fiesta, ¿no? Por la duda, porque sé que en otros países puede llegar a sonar mal. Pero bueno, no puedo saber todo lo que son en otros países. Aparece este mundo del consumismo, del egoísmo, del vivir solo para mí. Hoy se nos vuelve a invitar a una transformación total que se da desde la conversión. Esa conversión que se da desde el encuentro con Él. Recuerdo una conversión, mejor dicho, una conversación con mi hermana, la que es religiosa, la que es monja, que me gustó muchísimo. Donde me dijo que, unas palabras que me dejaron resonando, me dijo, no me importa la congregación que yo pertenezca, ni me importa el cargo que tenga. Yo elegí vivir como Cristo y es solo eso lo que me interesa. Hay veces que nos olvidamos de eso, ¿eh? Vos y yo queremos llegar a cargos, puestitos, posiciones, que nos vean de acá, de allá. Aquí el único punto es vivir como Cristo. Por último, edificar. No digas, no puedo, ni de broma no lo digas, porque el inconsciente lo va a tomar en serio y te va a recordar siempre. Tenés que luchar por liberarte de las etiquetas, de los prejuicios de los demás que tienen con vos. Porque el problema no es que te etiqueten ni te hagan actitudes prejuiciosas. El problema es que te creas y te creíste esas etiquetas que te pusieron. Por eso confía en vos, confía en Dios, confía más en tu propio criterio, incluso cuando te sientas cuestionado por mucha gente. Esto mismo le pasó a Jesús y te va a pasar a vos. La gente siempre te va a cuestionar. Por eso sé responsable de tus actos, reconoce lo que hiciste mal, aprende del error. Pero lo que claramente enseña el Evangelio de hoy es que no necesitas de aprobación de la gente, no necesitas la aprobación de los demás para seguir adelante. Que Dios te bendiga y te proteja en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hasta el cielo no paramos. Bájate la aplicación si no te llegan los audios y no te olvides de entrar a YouTube y suscribirte. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!